¿Qué es la protección civil de Atoyac? No son comprobados, pero sin embargo nosotros tenemos que hacer como gobierno municipal en coordinación con los muchachos de Vectores, todas las acciones físicas para prevenir que se pueda formar una epidemia dentro del perímetro del municipio y sobre todo en esta zona baja, que por la temperatura, por el clima es idónea para la proliferación de este tipo de zancudo que es el chikungunya. Bueno, primeramente como lo marca el protocolo tenemos que atender todos los sitios donde hay más concentración pública y donde hay también la probabilidad de que se puedan criar más larvas de este zancudo. Lo que marca la norma oficial es que antes de cualquier nebulización o fumigación como lo conocemos nosotros, debemos de realizar tareas de descacharización y de limpieza de terrenos que están baldíos y también se tienen que realizar en lugares como este, como los panteones, que tienen alta concentración de agua encharcada por los floreros, como lo pueden observar, se puedan crear zancudos ahí, tenemos que abatizar y posteriormente llevar a cabo lo que es la nebulización como ya se llevó a cabo en el Panteo Municipal de Quillato ya hace unos momentos por parte de Vectores. Sí, esa es descacharización, por ello le pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude, realmente y soy franco, lo hemos dicho, el presidente municipal nos lo ha dicho siempre, la autoprotección es primordial en estos casos. Aquí lo que debemos de hacer es que nosotros seamos responsables de la seguridad y la salud de nuestra familia, de cada una de nuestras familias, debemos nosotros de comenzar a realizar labores de descacharre, de voltear hasta las tapitas de refresco que tengamos más puestas con agua en las casas, porque este animalito es muy especial, a diferencia de los demás zancudos, los demás zancudos en cualquier tipo de agua se pueden criar, pero este no, este necesita tener ciertas condiciones de limpieza, de pureza en el agua para poderse criar y darle a conocer a la ciudadanía que por cada zancudo que hay de chikungunya, esta especie reproduce 150 larvas cada tercer día. Es importante por ello que todos llevemos a cabo nuestras labores en nuestros hogares y que nos podamos coordinar también con el gobierno municipal y con Vectores. Actualmente mucha gente se pregunta que por qué no se fumigan en todas las calles y la realidad es que la norma oficial especifica que donde hay casos probables se comience a fumigar, pero antes de fumigar debemos de descacharrizar, porque la nebulización solo puede matar al zancudo que está volando, la larva no, la única manera de poderla matar es abatizando, poniendo diésel al agua o en su defecto retirando el agua que no se ocupa y el agua de uso de nuestras pilas, de nuestros contenedores de agua, pues taparla, taparla para evitar que este zancudo llegue a depositar sus huevecillos ahí. Llamar a la ciudadanía, llamar a la ciudadanía, que ha sido una instrucción que nos ha dado el presidente que promocionemos todas y cada una de las acciones para evitar que esta enfermedad pueda llegar a niveles estratosféricos en las estadísticas de enfermedades de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ya con una situación tan grave como la que se puede dar, si nosotros mismos no tenemos cuidado, no va a haber recurso que alcance para poder en un momento dado atender a tanta gente con tanta incidencia de este tipo de enfermedades. Por ello, a los primeros síntomas es necesario darlo a conocer, está la Dirección General de Salud, está el Centro de Salud, el Hospital General, para que Vectores pueda hacer lo propio también en cada una de las viviendas que lo necesiten y en sus alrededores. Como lo he señalado, el presidente municipal acaba de dar instrucciones hace unos días para que se lleven a cabo campañas de promoción y de acciones físicas para prevenir epidemias como lo marcan los protocolos de salud. En este caso, se estará pasando por todas las instituciones educativas para que nuestros hijos sean los que lleven el mensaje a nuestros hogares y así de esa manera nosotros podamos más rápido informar a la ciudadanía de todas y cada una de las tareas que tenemos que realizar desde adentro de nuestras casas para prevenir que nuestras familias se enfermen con cualquier tipo de dengue o chikungunya. ¡Gracias!